Y si gente, en el día de hoy nos pondremos a hacer el segundo unboxing del canal Y para la gente que vio mis primeros videos sabrá muy bien que hace poco pedí este paquete Bueno, más que nada es un set de tomas con Annie Clarabelle y unas cuantas vías Y antes de comenzar me gustaría que apoyaras al canal suscribiéndote, dale un me gusta al video O bueno gente, pues no tengo nada más que decir, así que comencemos Para empezar, el set me vino en una caja y que en esa caja había otra caja Así que pues eso nada más quería decir, así que bueno, no tengo nada más que decir Así que vamos a empezar a abrir esto Me tardé algo en abrir la caja porque quería tener cuidado de no lastimar nada de la caja Porque la caja la quería conservar Y bueno gente, ya tengo la caja abierta, así que pues vamos a ver que dentro Ok, ya se puede empezar a ver algo, así que pues no sé cómo lo voy a sacar Pero a ver, creo que ya sé cómo, así Voy a intentarlo poner de cabeza para ver si así sale Déjame checar Y ya está, ya salió, perfecto Esta caja ya no la necesitaremos, así que adiós Y pues primero vamos a ver la caja antes de abrir esto Ok, como podemos ver, acá tenemos a Tomás, Annie, Clarabelle y el control remoto Por lo que podemos ver en la caja Pero primero vamos a presentar a Tomás, Annie y a Clarabelle, perfecto Y una de las cosas más importantes es el control remoto Esto va a hacer que nuestro trino avance, así que vamos a dejar la caja Y patear esta caja Creo que ya se fue a dormir, así que buenas noches caja Ok, ya en serio dejando de las tonterías vamos a empezar a abrir esto Y bueno, esto tiene plástico, así que vamos a quitar el plástico Es que, ¿cuántas capas necesita esta caja? En serio Después de un rato logré quitar todo el plástico que tenía encima Y ahora sí poder abrir la caja Y como pueden apreciar tenemos plástico, ¡qué chido! Ahora creo que ya son todas las capas que hay Ahora sí podemos abrir nuestro tren y los vagones que tenemos Annie y Clarabelle Así que pues empezamos a sacar esto Y lo tenemos, ya está Ahora podremos ver mejor a Thomas, Annie y Clarabelle Y el control remoto Pero aún tiene otra capa esto Bueno, en serio, esto tiene bastante seguridad Pero bueno, vamos a dejar esto atrás Y vamos a seguir sacando lo que hay dentro de la caja Así que pues vamos a ver Tenemos esto que no sé qué es Me imagino que son las vías Y sí, hay un cable Ya sabrán para qué es el cable Y están las vías Vale, pero vamos a dejar las vías por acá Ya las vimos mejor, más o menos Y por último tenemos el instructivo más el cable Este, pues... A ver, podemos ver el logo de Batchman No sé por qué está el logo de Batchman por todos lados Ahora sí, después de sacar todo lo que hay dentro de la caja Ahora sí que me aseguré Vamos a empezar a abrir esto Que vamos a ver por dónde se abre Y por aquí no es Esto está realmente muy protegido Hay cintas por abajo Así que pues obviamente las voy a quitar con las tijeras Hay como cuatro cintas de todos lados Así que pues me tardé algo en quitar las cintas Y bueno, ya lo tenemos Ahora sí podremos quitar esto Y a ver cómo está Aviso, como soy un genio Estoy siendo sarcástico Me tardé mucho en abrirlo Así que pues... Acá está Por fin ya lo tenemos abierto Y el primero que tenemos es No sé por qué lo digo como modo sorpresa Si ya sabemos todos qué es Tomás A ver, tiene tantas cosas que quiero comentar Que ni siquiera sé por dónde empezar A ver, a ver, a ver De que está muy detallado Está realmente muy detallado Me encanta cómo lucen las ruedas Todo se ve increíble, ¿sabes? Lo único malo personalmente que yo le veo Es que la cara no se parece ni al clásico Ni a Tomás 3D Pero bueno, su cara me parece bien De hecho, como pueden ver Es realmente muy pequeño Porque si lo ves en alguna foto Pues pensarás que es grande Y no, es realmente pequeño A mí no me molesta De hecho, a mí me gusta más Que sea pequeño Tomás Pero bueno, vamos con Annie Que pues no sé por qué tiene un papel encima Pero a ver Está muy bien detallado el modelo Hasta de hecho O sea, la cara de Annie No es una imagen Sino que tiene forma De hecho Realmente me encanta Cómo está muy detallado Tan pequeño Y muy detallado Bueno, vamos con el siguiente Que es Clarabel Que también tiene un pedazo de papel En la cabeza No sé por qué Y aquí abajo tienen un código Que no sé por qué Será por algo Yo que sé Pero Annie Digo, Clarabel es igual que Annie O sea, solo que con nombre diferente Pero bueno gente Vamos a pasar con el siguiente Así que me puse a acomodar los trenes Para pasar con el control remoto Que aquí lo tenemos Que está en una bolsa Y lo vamos a sacar El control tiene bastantes cosas Que me gusta Que podemos hacer con el tren Este control no necesita baterías Por lo cual se tiene que conectar Pero bueno gente También otra de sus características Es que puedes cambiar La velocidad del tren Y puede ir de reversa O hacia adelante Eso lo veremos después Mientras lo vamos a dejar aquí Y vamos con las vías Que es algo que me quería ver ya Pues bien Las vías están Este Con ligas Que eso las vamos a quitar Pero esta pieza Que ven acá Que es chiquita Es importante para las vías Porque si en estas piezas pequeñas El tren no puede avanzar Si andan en esas vías Pero bueno gente Vamos a abrir esto Y ya lo tenemos abierto Ahora se quite las ligas Y bueno Tiene bastantes piezas Curvas No tiene ninguna vía Que no sea curva Ya que todas las vías son curvas Este Pero bueno gente Vamos a pasar con esto Que ni siquiera sé que es esto Pero tal vez sirva Quien sabe Y tenemos este cable Que es súper importante Porque esto Se tiene que conectar Con una vía Pero bueno Eso vamos a hablar después Vamos a sacar este cable Que lo vamos a guardar Y bien El cable lo vamos a dejar Y están estas instrucciones Que no les entiendo Ni churros Así que lo vamos a dejar Por acá Y ahora si vamos con Las vías Su modo de enganche Me encanta De hecho Diría que son mucho mejor Que vías de juguetes Que se venden actualmente De Tomás Aunque si me tardé algo En ponerlo Ya que era nuevo Y no sabía Cómo se conectaba Pero ya le agarré El truco Y es súper fácil En serio Ahora vamos a hablar Sobre el diseño De las vías A ver Este Está muy detallado Aunque no se vea muy bien La cámara Ya que la cámara Tiene un poco de mala calidad Pero están muy detalladas Lo único que no me gusta Es que casi toda la vía Sea del mismo color Pero está bien Y terminé de construir Las vías Ya está todo acomodado Solo faltaría acomodar Los trenes Que me tardé algo Ya que era nuevo Y bueno Acá quedó De hecho Creo que lo hice bien Y ahora Lo más importante Conectar el control Con las vías Que una de las vías Tiene algo para enchufar esto Y ya lo estamos conectando Que me llevó algo de tiempo Porque pues Sinceramente Soy un poco tonto Después de media hora Logré conectar este cable rojo Y un cable negro Que no lo mostré Porque hace poco Me di cuenta Que estaba el cable negro Y bueno Ya lo conecté Con el control Y vamos a ver Cómo funciona Y tuve que acomodar Todos los trenes de nuevo Ya que sin querer Los desacomodé Pero ya está Ahora solo faltaría Encender el control Y vamos a ver Cómo queda Se ve muy bien ¿Sabes? Puedo controlar la velocidad Y a qué dirección puede ir Bueno Si puede ir de revés O adelante Porque no puede ir A donde literalmente quiera Pero bueno Acá dejo unos cuantos videos Para que vean Cómo quedó De hecho Quiero decirles algo ¿Saben? En muchos de mis videos Había dicho Que este producto Llegaría el miércoles Pero llegó un día antes Y pues Pensé que llegaría el miércoles Pero entonces Después me di cuenta Que este paquete Llegó un día antes Y pues Era de noche Así que pues No sabía si esperar Mañana para hacer El unboxing O hoy Pero decidí hacer El unboxing de noche Por eso la iluminación Es un poco mala Y bueno gente Hasta acá dejamos el video A mí realmente Me gustó este producto Es de muy buena calidad Y demasiado detallado Y bueno gente Si les gustó este video Pueden suscribirse Y darle un like al video Para apoyarme Y bueno gente Si tienes la oportunidad De conseguir juguetes De esta calidad Bachman Consíguelos En serio No te arrepentirás No te arrepentirás No te arrepentirás Gracias.